Botellazo, dale, con esto, ahí, así, así, ahí, dale, así fuerte En los últimos, digamos, episodios, dije que volvería, de acuerdo, decía que ya no era lo que era, estaba más gordo, yo lo que tengo gordos es esto, así que, ahora, no va a haber un botellazo, va a haber un gobel, 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 botellazo Yo lo que tengo gordos es ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, co%. ¡Algo!